¿Viste? ¿Cuántos años hace, Joaquín? Eso lo preguntaba, Marcelo. ¿Cuántos años hace? ¿Sabés que no sé? Debe ser seis, capaz que más. La verdad que no recuerdo cuántos años hace. Ya voy a volver a los recuerdos, claro que sí, para volver a todas estas épocas hermosas. La verdad que sí, es un movimiento diferente, ya es una tradición en la pre, y bueno, nos moviliza a todos, a todos los que sentimos los colores, los que queremos a la pre, y sobre todo los que queremos al club, a las propuestas que se brindan, y bueno, a todos los agasajos que podemos llegar a hacer con niños tan pequeños. Yo veía cuando llegaban y digo, uy, qué chiquititos, con bicicletas tan pequeñas, otros tan grandes, con edades tan diferentes, y bueno, con movimientos tan diferentes. Pero acá estamos, los papás acompañando, con nosotros, apoyándonos, así que mientras tengamos el apoyo de la familia, hay que seguir creciendo. Bueno, y en una fecha, en el marco de una fecha tan importante como es el aniversario de la institución. Claro, 112 años del club. Estamos haciendo una partecita de la historia, de 112 años. El otro día hablábamos con unas personas y les digo, Dios mío, los que los crearon, si nos están viendo, qué sé yo, viste el sentir, yo digo, se siente más allá de uno, estos colores, el querer al club, el permanecer y el pertenecer, el hacer lo propio, parte de nuestra vida, y es una elección. Esta hermosa actividad, con otras también que se llevan adelante, siempre incluyen la familia, para que los niños estén con la familia. Claro, esa es la idea, que estén contenidos, porque nosotros si bien somos 18 profes, son muchos, es largo el camino, siempre a uno se le sale la cadena, siempre pasan cosas, y cuando está la mamá, el papá, nos acompañan, se hacen eco de todo lo que pasa, y siempre nos tienden una manito, y no solo con su hijo, sino con los hijos de los demás también. Así que, súper agradecida. Se va a seguir repitiendo esta bicicletea durante los años, digo, y aquí es el punto fundamental, donde a ustedes le transmiten el amor por la institución, ese sentido de pertenencia. Claro que sí, pensamos, mientras esté la PRE, que creemos y deseamos que continúe con este paso para siempre, si bien no vamos a estar nosotros, serán otros los que seguirán este camino, y lo irán engrandeciendo cada año, pero sí, esto se tiene que seguir haciendo.